Hola que tal amigos míos bienvenidos a un nuevo vídeo de este tu canal que se llama Géminis Block estamos aquí ahora mismo en la ciudad de Camagüey entonces que vamos a tratar aquí ahora mismo en este vídeo miren atiendan han cambiado ahora mismo las medidas a otra vez acá por la ciudad no sé si se acuerdan la última vez que estuvimos hablando con ustedes que habían puesto un toque de queda desde la una de la tarde cero movilidad en las calles habían cerrado todos los restaurantes todos los negocios particulares desde las 11 de la mañana todas las tiendas estaban cerradas a las 12 de la mañana se recuerdan de ese vídeo si no lo vieron pueden ir a verlo pues ahora hoy mismo exactamente hoy 2 de agosto acaban de cambiar todo nuevamente amigos míos ahora hay una nueva fase ahora desde las 4 de la tarde cierran todas las tiendas y a las 6 de la tarde ya no puede haber nadie en las calles es decir anteriormente a la 1 de la tarde no podía haber nadie en la calle y ahora a las 6 de la tarde ya no puede haber nadie en la calle es mejor no a da da más tiempo a resolver los problemas del día a día ahora entre los cambios que a partir de hoy se ponen en vigor no solamente son los horarios en los cuales se puede transitar en la calle también los vehículos que las chapas tengan los números sean padres pueden transitar un día y los que los números sean impares pueden transitar otro día así que imagínense las locuras como están por acá o no es un chiste es realidad todas las personas ahora mismo pueden tener su punto de vista no es como que por ejemplo el mío para mí el virus no existe en la noche solamente porque en la noche no puedo tener movilidad pero otras personas lo piensan diferente las personas que han puesto estas medidas estas regulaciones piensan diferente totalmente diferente pero bueno que se le va a hacer lo que sí creo que es mejor esto que lo anterior que solamente se podría estar hasta las 11 o una de la tarde en la calle bueno amigos nosotros ahora mismo estamos aprovechando para hacer este vídeo no sé si conocen esta calle que está aquí detrás de mí estamos ahora mismo haciendo una cola enorme para poderle comprar unas cositas al niño y acabamos de salir ahora después de casi tres o cuatro horas de hacer una cola para comprar unas boberías para el niño terrible esto no viene al tema del vídeo pero fue tanto que vaya que se me queda presente ahí tengo que compartirlo con ustedes invitarlos ya de paso a que se suscriban nos apoyen con su like compartan nuestros vídeos míos míos esta es la forma en que esta familia de mañana puede crecer más día a día ustedes los tengo presentes por supuesto son muy lindos los mensajes que nos están dejando todos los días y vamos a hacer lo posible por tratar de traerles nuevos vídeos cada semana la cosa por acá por la provincia por la ciudad de amagüey no está muy buena que digamos en las calles están con mucho movimiento de policía están muy militarizada pero bueno la realidad que ya hemos podido firmarles vídeos desde las calles que muy pronto lo vamos a tener con ustedes así que no se me desesperen que muy pronto estaremos traerles nuevos vídeos de las calles de acá de camagüey para que los que están extrañando esta ciudad puedan ver cómo están sus calles ahora hay una cosa que nos causa mucha impresión y es que hoy mismo salieron acá en la provincia de camagüey casi 900 casos nuevos de corona virus del cobit entonces ponen estas nuevas medidas ahora mismo cuando la situación de la provincia está más difícil que nunca y no entendemos el por qué pero también tienen que saber que hace muy poco fueron las manifestaciones estas y las protestas y acá en la provincia de camagüey amigos la cosa se puso un poco fea y veo que al momento acaban de implementar esas nuevas medidas para que las personas puedan andar en la calle puedan transitar para que casi todos los negocios vuelvan a abrir sus puertas más nunca ha salido la corriente es decir ahora todo está perfecto ahora todo cambió es la verdad no les voy a mentir así que me parece que un poquito como que valió la pena de estas protestas las manifestaciones que estuvieron hace unos días atrás porque miren todos los cambios que han venido para mejorar no para para mejor acá en la provincia entonces saquen ustedes sus propias conclusiones entonces amigos vamos a aprovechar este vídeo hito también para dejarles algunas imágenes de cómo está la ciudad de camagüey en estos momentos ustedes las que están extrañando lo lo disfruten y sigue con nosotros hasta el final de este vídeo no te vayas a ir ok y Una de las cosas buenas que se vuelven a poner otra vez en vigor, después de estar casi que un mes y medio cerrado totalmente, son las oficinas de trámites, es decir, carnet de identidad, pasaporte, renovación de prórroga, todas estas cosas, sacar la licencia de conducción, todas estas cosas que estuvieron paradas totalmente después de un mes y medio casi, se vuelven a poner otra vez en vigor. También tienen que conocer que los niños todavía no pueden estar en las calles, las embarazadas todavía no pueden estar en las calles, le tienen prohibido la entrada a las tiendas a las embarazadas, le tienen prohibido la entrada a las tiendas a los niños, es más, si entran le ponen multas. Bueno familia, después de esta información que les acabo de dar de cómo está hoy, todas estas medidas que se ponen en vigor hoy mismo por acá, por la ciudad de Camagüey, espero que los haya puesto al día, y nada, ya saben, nuevamente los invito a que se me suscriban al canal, a los que no están, nos regalen su like, amigos, por favor, compartan nuestros videos para que esta familia geminiana crezca cada día más, si les quiere mucho, hasta otro video, ¿ok? Gracias. 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 Gracias.